Habrá recorridos de supervisión durante el periodo de Semana Santa. La Secretaría de Salud vigilará los establecimientos de todo el Estado para prevenir enfermedades gastrointestinales por consumo de productos del mar. Además, se analizará la preparación de alimentos al interior de los balnearios de Puebla. Es importante que la población tome medidas sanitarias de prevención para que no pongan en riesgo su salud.